Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Quiero tenerte bien cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después.